Ajá, la para Ruimis Yo aquí soy la para, ninguna de ustedes me alcanzan, tienen que tirarme Mientras tú te quillas, me robas tu cuero, la pongo en el delia que mames Aunque tú te llenes y me tires las malas, más niggas, tienes que admirarme Porque soy el único que sin viajar, usa todos los morenos, escucharme Yo aquí soy la para, ninguna de ustedes me alcanzan, tienen que tirarme Mientras tú te quillas, me robas tu cuero, la pongo en el delia que mames Aunque tú te llenes y me tires las malas, más niggas, tienes que admirarme Porque soy el único que sin viajar, usa todos los morenos, escucharme Yo aquí soy la para, ninguno de ustedes me alcanza, tienen que estirarme Mientras tú te quillas, me robas tu cuero, la pongo en el de la que mames Aunque tú te llenes y me tires las malas, más niggas tienes que admirarme Porque soy el único que sin viajar puso a todos los morenos a escucharme Yo sí le doy para el jebo de las apps, tengo el cocoleo de cari Subieron un flyer con las fotos, me hice lleno de tigre del party Tengo el día en lleno de tarjetero diciendo que le gusta mi body Y ando con T.S. en una IMG, corriéndola como un bugari Quiero la funda y la salgo a buscar, por mí es que los morenos vienen pa' acá Van cinco cueritos intentando tirarme en su tema, nada más si se pueden pegar Dejan el perico porque la cotorra mía le da la misma nota Venden su patria por una jaraca y en redes son la más patriota Yo tengo cosas que ni uso, se me olvidan, me ponen confuso Mándase un cuchillo de diamante, me costó 15k donde el ruso Niña en un objeto punzante, por el doctor tu mujer la cruzo Te matamos en la calle, también en la cárcel, tenemos comprado los reclusos En honor a la pistola, metí 26 al peine Tengo los cuatro que me faltan, en el bolsillo del judialante En este infielo dudo que reinen, mis demonios to' andan sin mediante Es mejor que ese hierro no enseñen, o pa' sangre van a buscar donantes Yo aquí soy la para, ninguno de ustedes me alcanzan, tienen que tirarme Vendrá tu tequila, me roba tu cuero, la pongo en el delia que mame Aunque tú te llenes y me tires la mala, más niggas tienes que admirarme Porque soy el único que sin viajar puse a todos los morenos buscame Yo aquí soy la para, ninguno de ustedes me alcanzan, tienen que tirarme Le sale difícil, ella escribe un tema, por eso prefieren copiarme Me bloquean de Instagram y se crean una cuenta falsa pa' brechame Tengo a los cocolos fundidos que bajan pa'l patio, na' más pa' capiame Escuchame, y puse a tu jeva que mame Si no es pa' dinero no llame, bajes pa' redes con el homie los fans Haciendo dinero en progreso, europeo, multiplico en peso Sin venderle a mi parte el ingreso, manito en bajeta me mantengo ileso Oh, pa' tu cara, tienen que ponérmela clara No bregamos con el casara, sin gente barata y la tarifa cara Ese culo está dando la para, como pa' los tiempos de la mara No me salten con vainas raras, hablando de calle por tocar la tana Tienen que tirarme pa' sonar, aquí le explicamos verdad De la nueva yo estoy decidido, ninguno de ustedes nos puede roncar No, no, la calle ya está controlada Sonando en tu casa, bobo, ninguno me puede quitar Me están tirando los muchachos, pero están diciendo que soy pa' prendela Yo estoy por encima, yo aquí soy la para y a ustedes les toca cogerla Tú nunca has sonado, tú no perteneces, ni a la nueva, ni a la vieja escuela Y a ustedes nadie los respeta, porque que ninguno aquí sabe ponerla Yo flaco, gesta, nigga, G-O-H-T anda, nigga Las churis lo mueven cuando escuchan esto, eso dale al volumen pa' arriba Me compro una tola con mi primer cheque, ahora quiero, compro una cubana Y dos pines más pa' estar ready pa' cuando me frenen, quitarle la cana Yo aquí soy la para, ninguno de ustedes me alcanzan, tienen que tirarme Mientras tú te quilla, me robo a tu cuero, la pongo en el delia, que mame Aunque tú te llenes y me tires la mala, más niggas tienes que admirarme Porque soy el único que sin viajar, usa todos los morenos y voy a llame Crack, 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 little home, little fuckin' bass nigga Braña, produciendo, Montana, flaco, no soy cuato Crack, crack, crack M, 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 KS en la casa Crack, crack, click, pul��� C como tu me $ of Oscar mero You're welcome Unw two-man